No estoy solo, Jesús está conmigo Cada paso lo doy confiando en Él Estoy seguro que Él nunca me abandona Pues siento su poder que se mueve en mi ser Rebozando mi copa No estoy solo, Jesús está conmigo Cada paso lo doy confiando en Él Estoy seguro que Él nunca me abandona Pues siento su poder que se mueve en mi ser Rebozando mi copa Cada vez que presiento caer Él me brinda su mano Estrachándome así con amor Alejando lo malo No podré comparar su bondad Pues no hay como lograrlo Y hoy cantándole brindo lo Con agrado Cada vez que presiento caer Él me brinda su mano Estrachándome así con amor Alejando lo malo No podré comparar su bondad Pues no hay como lograrlo Y hoy cantándole brindo lo Con agrado leness de aектор Yeah, no hay como lograrlo Y hoy cantándole brindo lo Y Boy Advance Yo cantando brindo lo Yo le alabo en medio del problema Porque fuerzas me brinda el Redentor Y no temo si vienen aflicciones Pues Jesús el Señor me da consolación alejando temores Yo le alabo en medio del problema Porque fuerzas me brinda el Redentor Y no temo si vienen aflicciones Pues Jesús el Señor me da consolación alejando temores Cada vez que presiento caer Él me brinda su mano Estrechándome así con amor alejando lo malo No podré comparar su bondad pues no hay como lograrlo Y hoy cantándole brindo dolor con agrado Cada vez que presiento caer Él me brinda su mano Estrechándome así con amor alejando lo malo No podré comparar su bondad pues no hay como lograrlo Y hoy cantándole brindo dolor con agrado